Esta es la historia de María Luz y su familia, que desde hace 23 años, salen a la avenida central a repartir aguas y refrescos a la población peregrina, que acude a visitar la imagen guadalupana. Yo soy madre soltera, yo saqué adelante a mis tres hijos y bendito Dios y la Virgen Santísima me han ayudado a salir adelante. Y la fe, más que nada, por eso esta fecha salimos a peregrinar y a regalar las bolsitas de agua, porque pues ella nos ha echado muchas bendiciones y pues la salud siempre lo hemos tenido y la comida del diablo, estamos muy bien, gracias a Dios. Entre palabras entrecortadas, cuenta cómo empezó con lo que ya es una tradición en su familia, comparte su historia de resiliencia y el cómo salió adelante junto a sus tres hijos. Mi esposo se fue y me dejó con mis tres hijos y desde ahí un 12, un 11 de diciembre, yo le pedí a la Virgen que me ayudara a salir adelante y pues la verdad hice mi penitencia, desde el patio a donde estaba mi ensayo y me cumplió y ahora aquí estamos. Aseguran que esto lo hacen por fea la imagen guadalupana, en esta actividad se integra toda la familia, en donde llegan a repartir más de 100 bolsas de agua de frutas, que sirve para calmar la sed de las y los peregrinos. Mi hija y mi yerno, mi nieta, aquí estamos. Mis demás hijos están con sus familias, uno no está acá, el otro vive en otro lado, en su casa, pues están trabajando, luchando también por salir adelante. Sí, todos los años, solo que estos dos últimos de la pandemia pues no pudimos venir, pero son de todos los años. ¿Por qué lo haces? Por fe de la Virgencita. ¿Le ofreciste algo? Sí, todos los años, pues como tenemos una nena, le pedimos a la Virgencita todos los años, igual mi mamá es creyente de la Virgencita. Ahorran dos meses para cubrir los gastos de esta actividad solidaria con la población peregrina, aunque no saben exactamente cuánto gastan al hacer esto, lo que sí conocen es la fe con la que lo hacen año con año. La verdad, no le hemos tomado nota, lo damos de corazón para todos aquellos que vienen caminando, haciendo su propuesta de fe, y pues ellos vienen cansados, y con sed más que nada, venimos a dar un granito de arena de lo que Dios nos da. Que teniendo fe, todo es grandioso, la fe es más grande que nada, debemos de creer en Dios y no fallar. Estar bien del corazón, si vamos a dar algo que sea del corazón, pensar bien y apoyar en lo que podamos. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.